Me he encontrado situaciones de estar en una feria, cualquiera de las ferias nacionales que tenemos, o por ejemplo estás en el IBC y te llega alguien de la India, Álvaro, y te viene hablando como si te conociese toda la vida, Álvaro, he visto tus vídeos, me han ayudado mucho, a no sé qué, o gente que dice que es que los usa como recursos de formación dentro de su academia o dentro de su agencia. Entonces para mí, que alguien profesional de este medio te diga que usa esos recursos para ese fin, o que consigue aclarar alguna idea gracias a un vídeo tuyo, eso para mí no tiene precio. Curiosamente empezó desde el punto de vista de audio, no soy puramente de vídeo, sino que cuando tenía lo típico 14-15 años me gustaba mucho la música electrónica y la electrónica, ya entraba el mundo digital, y me gustaba investigar por qué y cómo funcionaba aquello. Entonces de ahí viene el germen, tuve la suerte de que entré por dos centésimas en la carrera que quería, que era teleco, y nada, un día me llamó Sony y entré, ¿cómo ibas a rechazar una llamada por parte de Sony? De hecho siempre he pensado que entré en el trabajo de mi vida demasiado pronto. Cada vez que consigues que alguien que sabe más que tú se lleve simplemente una cosita más en su librito de cosas aprendidas, para mí es un triunfo, entonces esa satisfacción que te da el haber mostrado a alguien algo que a lo mejor le va a ayudar en su trabajo, pues para mí es un logro personal bastante y profesional, pero sobre todo yo me lo llevo casi al terreno personal bastante grande. ¿Quién no querría trabajar en una empresa como Sony? Además en mi caso, debido a ese perfil técnico, ¿quién no querría trabajar cerca de Japón, cerca de gente que diseña aparatos tan sofisticados como estos, dentro de un entorno profesional que estoy rodeado de gente que sabe tantísimo, aprendiendo de los mejores? Creo que les aporto una cara quizá más cercana a lo que puede ser un usuario final, a pesar de que yo no lo soy, pero este lenguaje que suelo intentar utilizar de acercar las cosas, esta parte formativa, por así decirlo, como para mí fue tan tan importante la parte de formación técnica, intento que mi aportación divulgativa también sea relativamente grande. No olvidemos que Sony ha estado en el cine digital desde el comienzo, o sea, es imposible hablar de cine digital sin mencionar a Sony, porque estuvimos ahí al principio con la F900, con modificaciones sobre la F900, luego hemos seguido, bueno, todos yo creo que conocéis la serie cine alta. Yo creo que lo más distintivo que podemos aportar nosotros es que tenemos toda la cadena de producción, tenemos sistemas de mezcla para broadcast, tenemos cámaras robotizadas, tenemos distribuidora, tenemos Columbia, tenemos Ojo de Halcón, que pertenece a Sony, tenemos las series de televisión, las Bravias, tenemos series de televisión, yo creo que es el Breaking Bad, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, toda esa conjunción hace que seamos posiblemente la compañía con más eslabones dentro de la cadena audiovisual que existe. Pues básicamente sería la persona que intenta ser la referencia técnica dentro de la marca, es decir, posiblemente sea el perfil más cercano a un usuario final, a pesar de que no lo soy, no soy director de foto, no soy operador de cámara, tengo gran admiración por esos, llamémosle, roles, esos personajes dentro de la industria, y yo lo que intento es dar una ayuda, ser una cara visible, es decir, por un lado estoy muy a pie de campo, pero por otro lado también tengo el privilegio de tener mucha relación con Japón, entonces mucho de esa retroalimentación, de ese feedback que recibimos tanto por parte de los clientes como por parte de nuestros distribuidores, empresas de alquiler, como nuestras propias opiniones, es para mí relativamente fácil dirigirlas hacia Japón. Otra cosa es que ya luego la velocidad de implementación de esas mejoras o la prioridad de implementación sea distinta de la que nosotros demandamos, pero por lo menos tenemos la posibilidad de coger el chat, coger el teléfono y hablar con compañeros cara a cara, que son las mentes brillantes que han diseñado y que han implementado todas estas herramientas. Todo surgió de repente de decir, oye, pues a lo mejor si en lugar de hacer solo presentaciones cara a cara con mis clientes, hago un vídeo en el cual puedo mostrar más o menos lo que es esta cámara, cómo se utiliza tal cosa o tal concepto tecnológico, puedo estar llegando a más gente. Entonces simplemente surgió como una iniciativa personal, sigue siendo una iniciativa personal, abierta a patrocinios, aunque sean de la competencia, bueno, hasta aquí la broma. Y lo bueno es que dentro de lo que cabe tengo mi propia libertad, porque como digo es mi propio canal. Obviamente va en conjunción con ciertos parámetros o ciertos criterios de Sony, es decir, si vamos a lanzar una cámara, pues obviamente voy a hablar más de esa cámara, o si sale una nueva versión de firmware, hablo de cómo se actualiza o para qué nos va a servir. Pero lo bueno es que tengo esa libertad, aunque a veces, bien es cierto que cuesta mantener esa libertad y esa objetividad, porque hay gente que lo considera una parte de la empresa y hay veces que no todo es blanco o negro. Obviamente me he sentido muy, muy expuesto. De hecho, si te lo tomas como algo personal, cada vez que recibes un no me gusta, que no sé quién será, pero al principio sí que dolía porque conlleva mucho esfuerzo, mucho trabajo. Esto lo hago todo yo solo. Obviamente, a ver, Sony me proporciona las cámaras, que son las que yo tengo de demo, pero al fin y al cabo todo el trabajo de intentar iluminar como buenamente puedo en un espacio reducido de mi casa, con los recursos que tengo a mi disposición, editando por la noche, renderizando de madrugada. Todo eso es una iniciativa personal y que al final, si no se valora en su justa medida, pues resulta un poquito desagradable. Entonces sí, sí que me he sentido expuesto, sobre todo como decía antes, porque cualquiera que mira mi canal normalmente sabe mucho más que yo. Entonces es difícil ahí mantener el nivel o aparentar que mantienes el nivel. Espero que técnicamente se haya notado cierta evolución, sobre todo lo que se refiere a, por ejemplo, a foco, a los planos, a la forma de encuadrar, a la iluminación. Todavía estoy muy lejos de alcanzar un nivel aceptable, pero por lo menos esa parte, digamos, más técnica, más hardware, no me preocupa tanto. Delante de la cámara hablo exactamente igual, cualquiera que me conozcáis en persona, pues prácticamente hablo con el mismo tono. Intento no guionizar. Me apunto cuatro o cinco ideas, que de hecho ya lo veis en los vídeos, que hay veces que digo, a ver si se me ha olvidado algo, porque las tengo apuntadas al lado, pero intento no guionizarlo mucho. Y además tampoco suelo ensayar mucho, o sea, los vídeos suelen ser a una toma y suele ser la primera o la segunda. Primero lo hago en castellano y luego lo suelo hacer en inglés. La verdad es que la gente es encantadora, porque casi recibo más comentarios que likes, lo cual para mí tiene más valor, porque hay gente que pregunta, lo cual significa que tiene inquietudes, hay gente que lo agradece. De hecho, me he encontrado situaciones de estar en una feria, cualquiera de las ferias nacionales que tenemos, o por ejemplo estás en el IBC y te llega alguien de, yo que sé, de la India, Álvaro, y te viene hablando como si te conociese toda la vida, Álvaro, he visto tus vídeos, me han ayudado mucho, a no sé qué, o gente que dice que es que los usa como recursos de formación dentro de su academia, o dentro de su agencia. Entonces, para mí, que alguien profesional de este medio te diga que usa esos recursos para ese fin, o que consigue aclarar alguna idea gracias a un vídeo tuyo, eso para mí no tiene un precio. Es curioso, porque una vez que estás dentro de un entorno tan concreto como este, en el medio audiovisual, yo creo que no hay tantas diferencias, sobre todo culturales, obviamente porque partimos de una base técnica, entonces el hecho de que tengas, yo que sé, los fondos desenfocados, o que grabes con 4K en RAW, es igual aquí que en Pakistán o en La Pampa, te da lo mismo prácticamente. Y luego ya el uso o la narrativa, que es algo en lo que yo jamás me atrevería a meterme, obviamente cambia, eso ya es algo más cultural. Bueno, no hace falta más que ver mi camiseta. Siento un orgullo bastante, bastante grande de que Sony me tenga a mí en plantilla y que me dé la oportunidad de hablar a tantos usuarios y con tantas habilidades como es el sector audiovisual profesional. Para mí, el poder dirigirme a alguien que está detrás de una cámara, que está usando un sistema tan sofisticado, y que yo le pueda contar algo de interés defendiendo una marca como Sony. Es una marca que tiene 75 años y comparto totalmente cada una de las frases que dijo Morita al crearla. Entonces, ¿cómo no voy a estar identificado aquí? ¿Cómo no sentiría orgullo cualquier persona del mundo en trabajar en una marca como Sony? Por suerte, creo que la gente se está concienciando de que lo que necesita no es algo preparado para un futuro de aquí a 10 años. Los necesitan un presente, pero lo que hace falta es aterrizar en ese presente. Y, por ejemplo, el 4K para mí no es el futuro, es el presente. Hoy en día es algo distintivo, pero no solo el 4K, como digo, como resolución, sino el poder dar más niveles de señal, el poder dar unos espacios de color mayores, el poder dar un códex suficientemente consistente y de calidad para luego estar en una sala de color y sacar niveles de donde antes no lo sabía o poder exprimir la señal, todo lo que queramos. Creo que van los tiros por ahí. Porque no existe, ni creo que vaya a existir nunca, la cámara perfecta, porque la cámara perfecta se da por hecho que es perfecta para todo el mundo. Y hay gente que prefiere una configuración de hombro por ergonomía y por estabilidad. Hay gente que prefiere una cámara más pequeña porque la mete en un gimbal o en una slider. No existe a día de hoy la cámara perfecta, pero existen tecnologías muy avanzadas. Mi relación con WeLab yo creo que ha sido muy positiva en todos los aspectos. Nos conocemos desde hace aproximadamente una década puede ser y ha sido una de las empresas que yo creo que más ha colaborado en la expansión del conocimiento audiovisual en nuestro país. Ya no solo a nivel técnico y a nivel operativo como empresa de alquiler, sino a nivel divulgativo. Cada uno de los empleados, pero desde Pedro hasta cualquiera de ellos con los que hables, saben profundamente, conocen no solo el uso de cada una de las cámaras de cada uno de los fabricantes y de los dispositivos que tienen alrededor, sino el para qué te va a servir. Es decir, si vas a grabar un anuncio, una publi, una serie, cualquier cosa, tienen devoción por su trabajo. Yo creo que esa es la parte que da el mayor valor a una empresa. Creo que existe un respeto y un cariño por el trabajo que hacen que hace que sea la excelencia hecha en empresa de alquiler. Por mi parte, daros las gracias tanto a toda la gente maravillosa que tenéis en WeLab, como a todo aquel que haya dedicado su tiempo en interesarse por alguien como yo, en escuchar esta entrevista. Contad conmigo porque sabéis que tenéis las puertas, los canales abiertos para que establezcamos una conversación a través de LinkedIn, de YouTube, del correo, del teléfono, cualquier cosa, porque estoy a vuestra disposición. Y de nuevo, muchísimas gracias.